Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, en este video te voy a ir trayendo lo que fue esta penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar, penúltima jornada, si estamos a una jornada y todavía hay equipos que están vivos, la última fecha se verá de manera dramática, Colombia ganó por fin, Colombia se le abrió el arco después de una racha de 6-7 partidos, si no estoy mal, sin meter un gol, por fin Colombia y anotó 3, le anularon 1 sobre el final, y bueno amigos, en pantalla están viendo lo que son los resultados, como quedó esto, tabla de posiciones, primero Colombia, Bolivia quedó 3-0, Paraguay le iba ganando 3-0 Ecuador en el último minuto, Ecuador anotó, igual ya gana Paraguay, ve, ya gana, si Paraguay, 3-1, falta un minuto para que se termine este compromiso, por su parte Brasil goleó a Chile 4-0, increíble lo de Brasil, Uruguay le gana a Perú y en este momento está el minuto 89, Argentina y Venezuela el partido pendiente que no define nada, se jugaría el día de mañana, como está la tabla de posiciones, está así, de infarto, hay que coger aquí calculadora, obviamente esperar que termine el partido Uruguay-Perú porque podría cambiar cosas y el partido de Argentina-Venezuela pues no define nada, no? Bueno amigos, Brasil-Argentina clasificados, Ecuador 25 puntos, creo que también clasificado vamos a analizar Ecuador, si Colombia ganaría 23, Perú 21, creo que no, creo que Ecuador ya está adentro, o sea, estoy viendo mis cálculos y veo que Perú no alcanza ni siquiera a Ecuador, lo igual que Uruguay, Uruguay ya está clasificando directamente al Mundial, con 25 puntos porque el repechaje es el quinto lugar que se definiría en la próxima jornada, entre Perú, Colombia y Chile, el último cupo lo definen ellos, Paraguay ya eliminado, igual Bolivia y Venezuela, así está la tabla, está bastante candente amigos. Y vamos rápidamente sobre qué dijeron los principales diarios deportivos del mundo y de Latinoamérica, por ejemplo, miren, nos hacen bullying desde España, esto publicó el diario Marca, Aleluya, gol de Colombia, al fin acaba la sequía, Luis Díaz marca a los cafetes y vuelve a meterse en la lucha por el Mundial, bueno, así lo narró Marca el primer gol de Luis Díaz después de 7 partidos. Y estos son los titulares en Argentina del diario Olé, con Uruguay arriba a la Celeste, gana y se mete al Mundial, ya está terminando el partido, no termina en ese momento que estoy grabando esto, falta un minuto, así que vamos a ver qué pasa, ojalá me tenga un gol Perú, para los intereses de Colombia obviamente, por su parte Coutinho liquida a Chile, en lo que fue Brasil 4, Chile 0, ya finalizado, Ecuador pierde de feo pero va al Mundial, como les dije, ya matemáticamente imposible que Ecuador ya ni siquiera arrepeche, o sea, Ecuador ya va directo al Mundial, vuelve Ecuador al Mundial. Y lo de Colombia, miren aquí, Colombia goleó y reza, hablando de las posibilidades de Colombia de ir a Catar, así que vamos a coger la calculadora y mirar qué pasa con Colombia. Y bueno amigos, más adelante les traigo más información sobre la selección Colombia, vamos a coger información, vamos a mirar la calculadora, a ver cómo nos va, y esta última información de la de Invictos, en realidad fueron, miren, 685 minutos para que Colombia volviera a marcar en las eliminatorias mundialísticas, y pues el último gol lo había hecho Luis Díaz, y precisamente el mismo Luis Díaz es el que rompe la racha. Muy bien por Colombia, ganó 3-0 y ahora a ganarle a Venezuela, y esperar que Perú empate o pierda en la última con Paraguay. Así que hazme tu pronóstico para la próxima fecha. Amigos, like, comenten, suscríbete, nos vemos. Se despide Leonardo de Fútbol Total, nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.